Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y marques la campanita para no perderte nada. Para este vídeo tenemos una tetera que vamos a decorar y para ello le he quitado el pitorrito que tiene arriba para poder trabajar más cómodamente. Lo primero que voy a hacer es aplicar una capa de gesso de American Decor Art sobre la superficie de metal de la tetera. Con esto me va a ayudar a que la pintura agarre perfectamente. Pintamos la tetera con el gesso solamente por la parte exterior. Mucho cuidado de no pintar por la parte interior ya que vamos a seguir utilizándola. Una vez seco el gesso vamos a pintar toda la tetera por la parte exterior con la pintura acrílica de American Decor Art en color crema de leche. Con la tinta Versafine en color negro y este sello de craquelar vamos a pintar un falso craquelado sobre la tetera. Esta tinta como no es al agua no se emborrona cuando se moja, así que nos viene perfectamente. Vamos marcando el sello por toda la tapa y vamos haciendo un falso craquelado y vamos a hacer lo mismo en el cuerpo de la tetera. Os dejaré el enlace a todos los materiales que estoy utilizando, a este sello y a todos los demás materiales en la cajita de información del vídeo. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta y voy a recortar por separado los ramos para ponerlos en la tetera. Lo recorto con las tijeras y después con las manos húmedas voy a ir recortándolos para crear un borde irregular para que se integre mejor en el trabajo. Ya tengo los ramos recortados y los coloco en la tetera de esta manera. También hemos quitado las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Como pegamento vamos a utilizar el pegamento para decoupage sobre lavavajillas de American Deco Art. Con este pegamento podremos lavar sin ningún problema nuestro trabajo. Vamos a aplicar el pegamento por encima de la servilleta con pinceladas desde el centro hacia afuera. Con este pegamento puedes lavar la tetera, pero eso sí, ponerla en el fuego no. Podemos lavarla a mano o en el lavavajillas, pero ponerla en el fuego no. Así que la podemos utilizar con agua caliente directamente hirviendo el agua en otro recipiente y echando el agua y el té ya en la tetera. Ponemos la servilleta ahora sobre la tapadera y aplicamos el pegamento por encima de la servilleta. Con pinceladas también desde el centro hacia afuera. No te preocupes del sobrante que lo cortaremos una vez que se haya secado el decoupage. Ya seco el decoupage, cortamos con una tijera la servilleta sobrante y con el mismo pegamento para decoupage vamos a rematar todo el borde. A modo de barniz y para hacer lavable nuestro trabajo vamos a aplicar dos capas de pegamento para decoupage en lavavajillas de American Deco Art. Aplicaremos una primera capa sobre toda la superficie exterior de la tetera. Lo dejamos secar durante un par de horas y después aplicaremos una segunda capa. Con esto ya podremos lavar nuestra tetera sin ningún problema. Una vez seco el barniz vuelvo a colocar el pitorrito de la tapadera. Con la pintura Dazzling Metallics de American Deco Art en color oro viejo voy a pintar el asa de la tetera. Y también en dorado voy a pintar los tornillos. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Hasta pronto amigos.